En este directo le he pedido a Alicia que sea un poco diferente, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no sé si a vosotros os ha pasado, pero he acabado un poco hasta arriba de diapositivas y de webinars y tal, entonces queríamos hacer un directo realmente haciendo cosas y realmente con el ordenador, con el Revit y enseñando cómo funciona, ¿no? Entonces os aviso que puede haber fallos, ¿vale? Puede haber problemas, lo mismo que os van a pasar a vosotros si os ponéis a medir desde Revit seguramente. 12.350.317. Tal, tal, tal modelo. Vale. Capítulo R. Me coloco insertar. R.S.T. ¿Vale? De manera más ágil ya he tenido yo de un modelo que yo he preparado y que he divertido prepararlo porque en el fondo trabajar con Reddy es una cosa entretenida y luego... El que ya compró es ¡Lic都 glacier que commerce, 38,000,000,000. ¡Va! modelo bien preparado y tú le das a esto y te lo vincule todo y aquello tú dices bueno y ahora yo ya me pongo aquí como el inspector a decir por aquí sí, por aquí no, por aquí. Y es que puede coger los presupuestos automáticamente de aquellos programas y herramientas que también forma parte del entorno de Cipe y si yo hago una estructura puedo traerme las mediciones de la estructura y si yo hago una instalación, puedo traerme las mediciones de las instalaciones. También tiene otra ventaja que yo también valoro mucho y es que te proporciona los visitados. Estoy en un nivel, podía estar en el de dos niveles, en Chile, RS, 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 aquí, pavimentos, RSG, yo aquí fijaros, RSG, cojo y me voy a RSG, son baldosas, ¿qué tengo? una baldosa, ¿qué opciones me está dando? capa fina, capa gruesa, ¿qué he visto en Revit? a decimos en el curso ¿qué es? Tentblece ¿qué? Gracias por ver el video.